Vale, parece que hemos salido todos Ok No me he dado cuenta de tener el cotone de tracción puesto, tío Uy, por fuera, vamos Cotone exterior, tú Sí, 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 no me he dado cuenta, tío Que lo tenía activado Me he dicho, hostia, qué bien Qué bien, si tengo un tractor amarillo, ya te digo, tío Tengo un Toyota amarillo He dicho, hostia, qué bien sale este coche, ¿no? Sale muy tranquilito A ver, tenía el control de tracción al 3, tío Tío, no entiendo por qué salgo tan lento de esta curva, tío No comprendo Tío, no entiendo por qué salgo tan lento de la ruedra se iba pidiendo No sé, en esa curva salgo lento, tío O sea, lo probé antes a salir en tercera He salido lento en tercera, he probado ahora en cuarta He salido lento en cuarta No sé muy bien qué es lo que hago mal Puede que sea en cuarta y lanzarme más a saco de lo que me estoy lanzando Y punto, o sea, sin más Buena curva ahora Tenía que evitar aquí No tocar a Javi He intentado aguantar por fuera Pero es lo que tienen estos coches Con el... Como hagas un recorrido así un poquito más largo Lo tienes complicado Si haces un recorrido así por fuera Los coches corren demasiado poco El que vaya por dentro ya te la tiene ganada No, mierda Voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar que tire No me esperaba que fuese a cerrar ahí Creí que se iba a quedar por fuera él Creí que Igo Maz se iba a quedar por fuera de Jaume Y dije, gano yo el interior ahora Pero no, se lanzó, se lanzó ahí a... Se lanzó a curva, no me lo esperaba No me lo esperaba Estamos perdiendo tiempo al final aquí Con... Con alguna posición perdida y demás Estamos saliendo muy bien de esta curva Ojo Uy, penalti ahora Hostia Ojo Se quita la penalti Bueno, la que vendría siendo la zona de penalti Igo Maz lo hace muy bien, tío Se quita la penalti donde... Donde estaría la zona de penalti en la... En la carrera real, eh Así que muy bien, es de agradecer eso Vale, sacamos ahí un poco de tiempo Se me está escapando un poco Jaume Pero tiene rebufo Ojo Javi que ha tenido ahí un error Se me acerca Ego Maz Me acerco yo a Javi 2.9 de la cabeza Después, se me acerca Ego Maz vale vamos a tener batalla ahora con Javi por la cuarta última vuelta vueltón que se acaba de pegar Arnau vueltón de Arnau Jaumaya se nos va a quedar muy lejos aunque conseguiéramos adelantar a Javi se nos va a quedar muy lejos Jaumaya hemos abierto distancia con Egoma se va largo Javi se va largo Javi vamos a aprovechar ahora nos pegamos un poquito con el rebufo a ver esta curva ahora esto es clave que bien la ha hecho Javi la ha hecho muy bien Javi se me echa encima de Egoma es que creo que pierdo más donde pierdo tiempo es totalmente en la en la forma de lanzar la curva o sea no hay más pierdo mucho tiempo en la forma de lanzarme a curva uy eso va a ser penalti para Javi cuidado aguantamos por fuera bien bien aguantado si señor vamos ah buen final de carrera tío necesitamos un segundo más por vuelta ya te digo si si bueno ha estado bien el final de carrera ha estado bien hombre Agustín grande tío Juan vamos tira tira para adentro Juan tira para adentro que quedan huecos quedan chiquios esta es la diaria A de la próxima semana esta es la diaria A de la próxima semana teóricamente o sea hemos puesto nosotros la teoría de que sea este coche pero es un N100 aquí estamos con la carrera diaria C de la próxima semana aunque la hemos hecho a la mitad porque la carrera es muy aburrida esa 10 vueltas la haremos a 5 así que es lo que vamos a hacer ahora mismito no levantando el pie Javi levantando el pie tú levantas el pie es un slowdown tú levantas el pie y el tiempo se cuando vayas a menos velocidad de la que requiere esa zona entonces tú estés levantando el pie se empieza a descontar el tiempo ya qué mal colocado me ha dejado me ha dejado fatal colocado mira y mira los de atrás o sea los de atrás peor todavía es que te deja fatal colocado cuando sales atrás vaya drift que me acabo de hacer muy lento aquí he frenado muy pronto y he estado lentísimo aquí bueno y ahora ya ni te cuento esta primera vuelta muy mala y encima me voy a llevar penalti no puede ser tío la he librado eh he librado la penalti no sé por qué ni cómo pero la he librado eso sí que va a ser penalti eso sí que va a ser penalti eh un segundo de penalti tío un segundo de penalti nada este ya es jodido bueno Kiel con el año pero bueno están en mi canal de youtube baja las tengo ahí bueno Kiel tío un añazo tío empieza a andar ya te digo voy a hablar ya está casi buscando curro ya muchas gracias tío doce meses ya eh joder me acabo de llevar una penalti de un segundo tío un segundo a ver cómo me quito esto tío sin perder demasiado tiempo me cago en todo tío un segundazo tío es que me he pasado me he fumado la última chica me la he fumado de una manera la penalti no se va eh que no sé quita tío no se quita tío me he quitado medio segundo pero que putada tío es que encima ahora puedo perder una no, no pierdo la posición no pierdo la posición que si perdió ahora la posición es una putada bueno, vamos allá este segundo me ha matado este segundo de penalti me ha matado de una manera una manera horrorosa mucho tráfico ahora aquí hay mucho tráfico aquí cualquiera que se lleve una penalti ya podemos ir avanzando puestos pero claro el tema es no llevármelas yo porque vaya tela segundo taco que me he comido ahí 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 y Se ha quedado abierto Alisios, aprovechamos, va No iba a meter el coche, pero le he visto frenar pronto Y que se quedaba abierto y he dicho, pues, para adentro No te creo, tío No te puedo creer Por la curva de la Caixa, tío No te puedo creer Qué mala suerte estoy teniendo con las penaltis Tío, de verdad No me lo puedo creer, tío Ya estaba cerquita los de alante, tío Me cago en todo, tío Buenas, César Sí, señor, adelante, muchas gracias No me lo puedo creer, tío Ya estaba encima de los de alante, tío Va, muy largo, pero vamos Me voy largo Me quería apurar tanto para tener la posición ganada Que vamos Vamos mal, Calices No me había aguantado el paralelo Si no, me lo llevo A ver, 2.1 con los de alante Hay mucho tráfico ahí Así podemos recortar un poco más Alicio es el rebufo Voy recortando un poco más a los de alante Penaltis Penaltis Novedad La carne Por favor Iloby Pro Me Me ¡Ojo! ¡Ojo! Abrimos un poquito de hueco. ¡Ojo al pique delante! Ya estamos activados. Ya estamos activados. Ya estamos activados. Ya estamos activados. Hemos metido bien el coche ahí. ¡Qué frenada le he metido al coche en la caixa! ¡No vaya frenada! ¡Que le he metido al coche! ¡Que le he metido al coche! ¡De locos, tú! Bueno, sexta al final con todas las penaltis que me he llevado, tío. Con todas las penaltis, sexto, tío. Bueno, pues ya está. Ha subido cuatro posidades. Salimos décimos. Está bien, está bien. ¡No! 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 ¡No!